hay otro tema que me pidieron se llama Pequeño Amor con el ritmo y las notas de la canción las estuve escuchando un poquito y bien bonito este tema las notas Re menor Sol menor Do mayor Sol mayor A7 Re menor El comienzo Re 7 Quiero hacer una sugerencia yo no sé si esta bien pero puede ser cuando partí pensé olvidar puede ser eso cuando partí pensé olvidar esta mas llenita que es el Bb o la sostenido cuando partí pensé olvidar esa maldad esa familia ahora eres tú que envívene en este viejo corazón que envívene en este viejo corazón chara va a ser parecido así, el punteo querría hacerlo, pero las uñas me las quebré y me llegó a salir sangre en mi trabajo, me cuesta mucho puntear un día cuando las tenga buenas les voy a mostrar el punteo como yo lo saqué me duele, tanto es la idea, pero pues el rajeo le sugiero yo que hagan el re para que les suene parecido a lo que ellos hacen este re menor, no hagan el re menor completo así que es bien complicado solamente pongan el dedo en esta cuerda del medio, en el Mi, en el primer espacio y este dedo en el segundo espacio, la cuarta cuerda que suena así, tiene ese sonido bonito al fin leten F ¡Gracias! Ya, ese es el charango, aquí no tiene medios tonos, está muy complicada la cuestión Esta es la cuestión, tiene medios tonos que no lo agarro bien El medio tono, puede ser la esquina, puede ser no sé qué cosa Eso sería aquí en la charangula, esta pequeña flor creo que se llama, gracias